Estar sobre todo llevando, más allá de la información de lo que podemos dar de nuestra especialidad y de nuestro lugar, sí, lo que nos está obviamente alarmando y realmente preocupando, más allá de todo el tema del coronavirus, obviamente, es el tema de los donantes de sangre. El tema de los donantes de sangre porque hay una situación que es un poco paradójico, ¿no? Por un lado se le dice a la gente, con razón, tiene que quedarse en su casa, hay que hacer la cuarentena, no pueden salir, pues la única manera es prevenir el poder contagiarse y por otro lado estamos diciendo, venga a donar porque lo necesitamos, porque necesitamos donantes de sangre. Pero es la realidad. La situación que hoy tenemos es que en el Uruguay, en el 99% de los casos, los bancos de sangre están dentro de los centros asistenciales, sea un hospital o sea un sanatorio. Hoy la OPS que acaba de dar los delineamientos en el área de la sangre, que me llegó ayer por parte del doctor Mauricio Beltrán, está diciendo que aconseja, primero, de que los donantes obviamente se centralicen, que sean en un lugar realmente fuera de los centros asistenciales y a su vez de que puedan, aparte de estar en un centro centralizado, que ese centro centralizado esté fuera de los centros asistenciales, que es el lugar ideal que tiene el Hemocentro. Yo siempre digo, el Hemocentro fue pensado para atender a gente sana. Nosotros no vemos enfermos, no vemos patologías. Atendemos a gente sana que quiere dar algo de sí para ayudar a alguien que sí lo está necesitando. Entonces es el lugar ideal en estas situaciones para que vaya el donante. La realidad es que la gente también está con mucho temor, con mucho miedo. Y bueno, hemos bajado la cantidad de donantes. Normalmente veníamos con un promedio de 80 a 100 donantes diarios. Ayer llegamos a 35, antes de ayer a 27, pero el tema es que si bien también ha disminuido el requerimiento, porque al no haber operaciones coordinadas y no haber un montón de situaciones que se dan en la vida cotidiana de un hospital o de un sanatorio, sí es cierto que hemos aumentado quienes están solicitando de nuestros servicios. Por esto que te decía, en Montevideo no hay donantes, la gente no va a donar. Entonces esos centros asistenciales nos están pidiendo a nosotros como centro de referencia en el área de atención de donantes. Claro, y ustedes no van a dar abasto en un momento. Exacto. Entonces lo que estamos pidiendo y lo que estamos haciendo hincapié, y por eso estamos saliendo con este tipo de información, y hemos tratado de llegar a las autoridades, es que bien organizados, y si realmente nos compenetramos todos entre los centros asistenciales de Montevideo y del resto del país, porque no solamente Montevideo, sino que el interior, todo el país, también tiene la misma situación, bueno, ir de alguna manera optimizando y racionalizando la gestión del recurso sangre.